...en la ciudad de la Amistad, Pufrías, ya hemos estado juntos en muchos escenarios de la República Argentina y quisiera que les presten atención, que puedan ver lo que hace el escenario, la fuerza que tiene y por supuesto, lleva el folclore en su corazón. Señoras y señores, vamos a brindar un fuerte aplauso, arrancamos la sexta jornada de la fiesta del calendario 2024 y le presento a Naime Susay, el aplauso de ustedes. ¡Gracias! 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 de la mujer que quieras se puede salir si te voy a pasar que cantar voy a sentir a salir y no 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 y y y y y y y